¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura y bienvenidos a otro episodio de La Real Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Magic Kingdoms porque estamos con el desafío de la torre y les quiero mostrar mi avance en este evento. Y además que hace un montón no jugábamos un desafío de la torre en el canal. En realidad ni fuera del canal tampoco porque yo siempre me lo salté últimamente. Pero esta vez sí tenemos Disney 100 que salió en esta actualización. Por un lado Minnie, por otro lado Mickey. Y justamente Mickey está con su atuendo del 100 aniversario en el desafío de la torre. Así que lo quiero conseguir. Primero que nada les voy a mostrar cómo arrancamos a jugar el desafío de la torre. Aunque siempre es la misma historia, el mismo diálogo que hace Merlin, que hace Maléfica. Pero es divertido. Así que vamos a verlo una vez más. Ahí es donde veíamos la torre que ya está colocada en nuestro parque y aparecía Merlin diciendo ¿Sientes eso? La magia del reino está cambiando. Es como si todo se hubiera desequilibrado. Es muy mala señal. Muy, muy mala. Y aparece Maléfica así en primer plano desde la altura de su torre nueva ahí en nuestro parque. Riendose y dice necios, insolentes. Hasta ahora habéis conseguido arruinar mis maldiciones. Pero eso se ha acabado. Este hechizo es diferente a todos los demás. Ojo, este sí. Dice, esta maldición arruinará los sueños de todos los habitantes del reino. Y lo transformará en el lugar donde las pesadillas cobran vida. Y con eso iniciamos este nuevo desafío de la torre. Y bueno, entrando al botón del desafío, como siempre tenemos todos los personajes por capítulo que podemos ir a enviar a desafiar la torre. Me extrañó que yo creo que no me había dado cuenta que ahora es cada cuatro horas que se desafía la torre. Antes era cada dos, hace años capaz. Pero bueno, eso lo noté ahora. Tenemos como siempre los distintos grupos de personajes que podemos elegir. Algunos dan más cantidad de monedas y de puntos que otros. Eso tampoco estaba antes. Era como que si seleccionabas a un personaje de cada grupo, ahí sí era como grupo completo y te daban algo extra. Pero no que adentro de cada grupo haya personajes que den más o menos. Sí, la diferencia era por nivel. Porque cuanto más nivel tenemos en un personaje, más cosas nos dan de recompensas. Pero esto para mí también fue nuevo. Y otra cosa que me acababa de enterar es que ya no está el botón de revitalizar a todos los personajes que se podía hacer una vez salía. Ahora no, ahora podemos conseguir fichas revitalizantes de varias formas, pero esa ya no es una opción. Después tenemos el botón de las exploraciones. Y esto creo que solo una vez lo llegué a ver cómo era, cuando recién salió esta novedad en el desafío de la torre. Pero ahora sí ya estuve investigando y es súper sencillo. Simplemente hay que enviar a cualquiera de los personajes que tenemos en pantalla en ese capítulo a hacer como una misión, que sería empezar una exploración, dice. Y que demora bastantes horas. Hay algunos de 4, de 6, de 8, de 10, de 12 horas. Es un montón. Pero cuando completamos una línea, en este caso tenemos 5 personajes en la línea horizontal y 4 en las líneas verticales. Entonces, si completamos una línea de, o sea, enviamos a esos 5 personajes de la misma línea horizontal a hacer exploraciones, después nos dan como recompensa final 8 de fichas revitalizantes. Además, también nos dan fichas revitalizantes por cada personaje individual que enviamos a hacer estas exploraciones. Y en el caso de las filas verticales, en este primer capítulo enviamos a 4 de ellos y nos dan 6 fichas revitalizantes en total, al final, pero también individualmente. Es otra forma más como interactiva de conseguir las fichas revitalizantes. Está bueno, es como para entretenernos un poco más en el desafío, ¿no? Y bueno, ya hace un montón que está. Yo lo estoy explicando porque para mí es semi-novedad descubrir bien cómo se usaba esto para poder empezar a juntar más fichas que precisamos ahora. Y además de esto, también tiene toda una vuelta por detrás porque aparecen como unos fantasmitas cuando ya no podemos enviar a personajes a hacer exploraciones. Creo que se puede de a dos nomás. Después tenemos que como que en el parque aparecen fantasmitas como unas sombras en el piso y ahí tenemos que juntar otra cantidad de fichas, enviar a otros personajes, como si fueran esos mini eventos de juntar fichas especiales y tocarlos y enfrentarlos. Bueno, sería algo así. Entonces eso nos habilita a enviar a otros personajes a hacer estas exploraciones. Otra de las formas actuales que hay para conseguir las fichas revitalizantes es en este botón de revitalizaciones, que simplemente tenemos que elegir una atracción. Creo que cuanto más nivel tiene la atracción, mejor. Elegimos por cada casillero que nos tenemos habilitados en ese momento una de las atracciones que nos muestra ahí en pantalla para elegir. Y como que pasa el tiempo nomás y eso después lo juntamos y nos da fichas revitalizantes y después se vuelve a empezar solo y nos da otra vez fichas revitalizantes. Así que eso también está bueno. Y los demás casilleros para elegir otras atracciones se van habilitando cuando pasamos al capítulo 2, al capítulo 3. Incluso también citemos el pase del reino. Dice consigue el pase del reino para desbloquear esta ranura. O sea, nos permite colocar una atracción más para conseguir fichas revitalizantes de esa forma. Después teníamos el progreso por cada capítulo. Como siempre, en el primero nos pide llegar a 30.000 puntos. Y en el cofre legendario de Frozen que aparece ahí cuando llegué a esa recompensa me salió el disfraz de Ana de fiesta que no lo tenía. No lo grabé, pero sí grabé que hace como dos o tres semanas Disney Magic Kingdom publicó en sus redes sociales que podíamos poner un código en una página y reclamar como recompensa un cofre legendario de Frozen también. Ahí usé eso, lo reclamé y me salió el disfraz de Elsa de fiesta. Así que ahora tengo a las dos con ese disfraz. Para el capítulo 2 nos pide conseguir 35.000 puntos para completarlo. Y el cofre legendario en este caso es el de Aladdín. De ese tengo todo creo, así que sí necesito los puntos. Pero por el cofre no me hago problema. Para el capítulo 3 sí quiero llegar a conseguir el cofre legendario de Soul que me faltan varios personajes de esa historia. Nos piden en total 40.000 puntos, pero para el cofre son 30.000. Y lo que más me interesa es, como les decía al principio, en la tienda podemos ver a Mickey que se consigue con 100.000 puntos el disfraz del 100 aniversario. Ese traje que está precioso. Todavía no conseguí el de Minnie porque, como saben, no llegaba a las gemas. Estoy juntando, estoy subiendo a un montón de personajes niveles. Miro todos los días la publicidad. Y voy bastante bien. Ya tengo ciento y pico, pero me falta. Me falta bastante todavía. Pero sí, vamos a tratar de conseguir esto de Mickey. Y ahora sí estoy en mi parque en este momento que estamos jugando el capítulo 2 del desafío de la torre. Como pueden ver, ahí tengo un montón de personajes que ella envía a desafiar la torre. Estamos acá en exploraciones. Estas son las que ya he conseguido. Tengo también dos personajes en este momento haciendo las exploraciones que son Campanita. Era una exploración de ocho horas. Y tengo también a Christoph en una exploración de diez horas. Ya le quedan dos horas veinte casi. Y con esto completo la línea vertical que eran de esos cuatro personajes. Y me darían ocho fichas revitalizantes extras. O sea, extras a lo que me da cada personaje individual. Acá abajo también dice exploraciones disponibles. Cero de dos. Porque en este momento ya tengo a dos personajes enviados con las exploraciones. Pero si tocamos ahí, dice que con el Pasa del Reino se puede llevar a cabo una tercera exploración. O sea, podríamos tener tres personajes a la vez haciendo exploraciones. Pero yo no lo tengo. En revitalizaciones, miren, acá justamente tengo para juntar dos fichas revitalizantes más que me dieron estas atracciones. Como ven ahora, ya tengo el tercer casillero ocupado con otra atracción. Que lo habilitaron al empezar el capítulo 2 del desafío. Y además le quiero mostrar mi progreso en los hitos. Estoy en este momento en 8.467 puntos de 35.000. Me falta un montón todavía. Recién ayer empezamos este segundo capítulo del desafío de la torre. En la tabla de clasificaciones tienen puesto 6. Esto no me estresa mucho quedar en el primer lugar. Dice que lo que podemos conseguir son 3.000 monedas del evento de Maléfica. 5 de Estados Pergaminos. Y el puesto de pociones verdes con burbujas. Creo que no lo tengo. Pero bueno, no es que quiera quedar en el primer puesto. Sino con quedar en los primeros. Esto ya me alcanza porque lo que me interesa más es conseguir monedas del evento de Maléfica porque todavía no sabemos cuánto va a salir en costo de monedas el disfraz de Mickey. Porque primero tenemos que llegar a los 100.000 puntos para desbloquearlo. Y ahí recién vamos a ver cuánto costaría. Y hablando sobre eso, les quiero mostrar cuántos puntos llevo acumulados en este momento. La suma del capítulo 1. Los que voy juntando en este capítulo 2. Para ver cuánto me falta para llegar a los 100.000 puntos que preciso para el disfraz de Mickey. Y para eso yo me fijo acá en la pestaña de evento dentro de las tareas que hay semanales, diarias y todo eso. Tenemos ahora una nueva por este evento del desafío de la torre. Y acá dice consigue 45.000 puntos del evento de la torre. Esa es como una misión, una tarea que tenemos para este evento. Y todavía no la alcancé. Y en este momento llevo 40.049 puntos del evento. O sea, para redondear me faltan unos 60.000 puntos más. Espero llegar y conseguir a Mickey. Pero bueno, así es como vamos hasta el momento. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes déjenme en los comentarios cómo van con el desafío de la torre. Si es que lo están jugando. Cuántos puntos llevan acumulados. Si quieren conseguir tanto al Mickey del 100 aniversario como yo. O capaz que en los cofres legendarios. Que les tocó en el de Frozen. Si ya consiguieron el de Aladdin. Si van a tratar de conseguir el de Soul. Como yo también lo necesito. No olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle like. Y nos vemos en un próximo episodio. Chau. 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 Chau.